Muy buenas a todos, yo soy Frexy y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Minecraft Y miren, miren mi personaje, me lo acabo de crear Con una aplicación, miren, me he hecho Superman Miren, empecé a hacer, vamos a empezar a hacer 10 Miren, ya me he hecho la casa, nada mentira Pero esto, como miren lo que tengo Me encontré en un cofre obsidiana, bueno esto me encontré Tuve que evacuar de mi casa Y es muy triste, pero me mudé en un pueblo Un puebucho, por ahí Bueno, vamos a comer algo de comida Que me estoy muriendo de hambre, joluda Ok, el reto consiste así Si me muero, termino la serie Y voy a ver como unas cuantas partes No sé si esto me va a infectar No, 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 no me infecto Bueno, si quieren saber de lo que tengo gente Bueno gente, like si quieren que me cambie la skin Porque tengo muchas skins Ok Ah, cierto, voy a ponerme el horno Me encontré un horno acá Por si hay dudas me estoy muriendo de hambre Ok, ¿dónde puedo poner el horno? Acá Ah, vamos a poner esto Y voy a usar algo como Este pico Que ya no me sirve Ya tengo algo más malísimo No, no, en serio No lo puedo usar Ah, qué Bueno A ver si puedo usar Mi caña de pescar No, no se puede usar Bueno gente, voy a buscar algo Para con qué usar, ¿ok? Lo vemos después Ok gente, acá ya encontramos Ya encontramos madera Así que Vamos Vamos acá Me puedo alcanzar como Dos Ya vamos a poner esto Por tonto Vamos Dos chuletas Uy, uy, uy Repte, repte, repte Oso, ¿eh? Oso Bueno ya Ah, cierto También tengo antorchas No voy a estar de pobre yo Con tan solo una Porque Sería re triste Que solo tenga una Ok, ya Ahí estamos bien No, acá también le falta Ok ¿Dónde lo pongo gente? Acá Ok, ya estamos listos La casa Solo acá falta una cama A ver Veamos acá lo que Ah, tenemos acá un jardín Bien ¿Escucharon a esa gente? Bueno, no se preocupen Que se me ha caído algo Pero voy a poner acá A ver ¿Se puede poner? Ah, no Gente Por acá tengo A ver si Tengo la oportunidad Esto que es paja, ¿no? No, yeah Voy a plantar todo Ok, nos vemos después Ok, acá tenemos Nuestras Unas semillas Oh, 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 oh Ay, ay Mierda, mierda, mierda Mierda Mejor prefiero Quedarme Pero, miren Tengo ya tijeras Así que Para terminar esta mañana Uy, ajá Te quería vos Ey, ey Vos Sí Ah, ah Sí creas vos Ah, ah, ah Bueno Tenemos acá las ventanas Así que nos vemos al rato ¿Ok? Nos vemos Y yo me cambio Y yo me cambio El skin Como lo prometí Y ahora es Delpool Delpool Sí No encontré La máscara Es muy triste Pero lo dejé Pelón Lo dejé Pelón Sí Gente Delpool es pelón Como John Cena Que tengo yo Con John Cena Bueno Pero, gente Ay, no, no, no Es que allá Allá afuera Bueno, nos vemos Ay, pero tenemos que Bien, yo me voy a Usar eso La lava Pero no es el momento Voy, acá voy Acá ya tengo ya el trigo Pero necesitamos un balde No, 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 no Ahí se escucha El esqueleto cerca O sea Bueno, gente Nos vemos después Gente No digan Que me haga una cama O sea, no digan Que me busque una cama Porque ya me busqué Maldito pueblo Y no encontré nada Bueno, tengo comida Pero no La vamos a comer después Cuando tengamos Demasiadas provisiones Podemos A guardar todo Ok Yo les traigo más videos Como esto Porque les digo Que va a haber Un montón de series Cuando me muera Ya se termina la serie Ok Y no quiero que termine Voy a poner otro Por acá Listo Ya tengo dos hornos Y seguro los aldeanos Dicen Eh ¿Por qué no tengo hornos? Me he querido castrar esto Arre Bueno No sé si tengo más hornos A ver No Pero tengo Polvo de hueso No sé para qué sirva Tan solo me lo hice Ok Esto ¿Qué voy a hacer? A ver Puedo poner aquí Una prioridad Arre No sé cómo se pronuncia Ok Retiro lo dicho Una espada de ¿Una espada de qué? Ah Una espada de hierro Esto me va a durar más Y cuando diga Toma 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 Y yo digo Ay ¿Qué pasa chavales? Arre Muy bueno con mi del pu... Bueno vamos a... Espera Tengo dos gotas ¿no? Tengo dos gotas ¿no? Sí Me parece que tengo dos gotas Ah 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 Tuve que esperar Toda la madrugada Miren Hay que se está incendiando el esqueleto Bueno Ya vamos a salir No vamos a hacer algo Y nos vemos al rato Ok Gente Aquí viene lo divertido Serie Ah Gente Siganme en mi En mi cuenta de TikTok Tengo cuenta de TikTok ¿Cuándo vamos a hacer un directo? Pero no No tengo idea Aún no tengo la menor idea Cuando empezaremos un directo Pero Necesitaremos hierro No quiero minar No No Que me mira vos ¿Quieres que te mate? Ah Eso quería el pollo Que No Se instala en este juego Porque a veces Te puede llenar de publicidades Y yo me instalé Para hacer la serie Nada más Para ustedes Nada más Era la serie Tendrá como unos 20 capítulos De seguro Si empiezo a sobrevivir muchísimo Podría ya tener ya Dos diamantes En esa serie En el capítulo 20 Ok Ya estamos Ya estamos mamaditos Ahí está Esto me parece Ok Che no me anda bien Me anda re bien los botones O tal es porque los tengo re pequeños Gente like si jugar Si se juega Gente like si ya jugaron el juego Y les enojaron Que les vaya a publicidad Ok Si Nos haremos un balde Y ahí Bueno Ni se les ocurra Que yo voy a llevar una mina Porque si no Ya me pierdo Yo soy tan fácil Para perderme Aña A ver Y es que los botones No me sirven Hey Hey you Hey Hola Ok Yo El es nervioso Se pone Ok Miren Miren Vamos 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 No 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 Voludo Hunter Like Por Argente Like Si están escuchando el sonido Porque yo no estoy escuchando casi nada ¿Qué? ¿Es un creeper? ¡Oh no! Oh shit No gente Yo no Yo no quiero morir Pero gente Like Si están escuchando bien Ok Gente Salven Ok Gente Hasta aquí Termino el video de hoy No olviden De darle al like Al me gusta Y Yo Me voy a fijar En el video Si Si ¿Cómo se dice? Si se escuchó bien la grabación Porque si no Voy a ¿Cómo se dice? Voy a grabarlo de vuelta Voy a grabarlo de vuelta Gracias.